Gente linda de su tiempo al mundo, un saludo para todos En el video de hoy, recalentamiento de nuestro vehículo Vamos a ver 7 fallas 7 fallas Si me salto alguna falla, por favor, déjala acá en los comentarios Para que los otros compañeros puedan saber que falla me faltó Listo muchachos, mi carro se está recalentando un poquito La temperatura óptima de un vehículo automotor Está entre 90 a 95 grados centígrados Les dejo una imagen, dependiendo del modelo A veces puede llegar a 100 grados Mi carro mantenía 95, no se pasaba de ahí Pero se está pasando hasta los 98, a veces hasta los 99 Casi 100, o sea, es siempre alta temperatura, para mí ¿Qué fallas produce ese elevamiento o esa alza de temperatura? Vamos a ver 7 fallas Pasemos a ver cuáles son las fallas Les voy a explicar una a una Es un video muy cortico Se las explico por qué Porque si están pasando por esto, es bueno que las revisemos Primero, desde el más fácil hasta el más difícil Los más fáciles son los primeros que voy a mencionar Los más difíciles son los que voy a decir de último Y de esta manera podemos revisar todo el sistema De refrigeración de nuestro vehículo Y también empezar primero por lo más económico y después lo más costoso Así que pasemos a ver este video Bueno, este es el bloque de mi motor La primer falla, la más frecuente Es Primero La tapa del radiador La tapa de nuestro radiador Tiene que ser de 1.1 bar Como podemos ver Utilizo líquido refrigerante Y ella funciona como un termostato Si yo hundo No sé si alcanzan a apreciar Que ella se mueve Ahí en cámara, sí Ella se mueve Esta tapa es de 1.1 bar ¿Cierto? 1.1 bar O 16 PSI Si hacemos la conversión Pueden montar una de 15 PSI Sí Entonces la primer falla De recalentamiento de la tapa Que la tapa esté funcionando En malas condiciones Entonces ¿Qué recomiendo yo? Siempre Primero descartar La tapa del vehículo Bueno Es trabajar con Líquido refrigerante También en el depósito En todo lado Líquido refrigerante ¿Listo? Esa es la primer falla La tapa del radiador Las tapas del radiador Funcionan como un termostato Ellas lo que hacen Es que cuando llega A una temperatura óptima Se alza Y deja pasar El líquido Del tarro auxiliar Por esta manguera Y llegar a Nuestro radiador Número 2 Radiador dañado Todo este sistema Del radiador dañado Que tenga fugas Que esté averiado Que esté Roto Reventado Todo el radiador Listo Que esté roto Dañado Taponado Tenga fugas Esa es la número 2 Por ese motivo También se recalienta Nuestro vehículo Porque hay pérdida De presión En el sistema Del ducto De refrigeración Y pérdida De líquido Refrigerante Número 3 Vemos todos estos ductos Todas estas mangueras Todas estas de acá Estas de acá Que también son De líquido refrigerante Para enfriar el sistema De la IAC Todas las mangueras Ductos tapados Que haya algún ducto tapado En alguna parte De algún tubo O manguera O en alguna parte Del bloque De el motor Esa falla También representa Recalentamiento Del vehículo Que hayan ductos tapados En nuestro bloque De motor Y en el sistema De refrigeración De nuestro vehículo Número 4 Sensores de temperatura Recuerden que tenemos Nosotros dos sensores De temperatura Ahí podemos observar Que tenemos El sensor Que manda la señal Al tablero Que es Ese cuadrito Que está ahí Ese que está ahí Ese manda la señal Al tablero Y nos indica La temperatura De el motor Pero la señal Que manda A la computadora Para prender Nuestro Motoventilador O electroventilador Se encuentra Aquí debajo Del múltiple de admisión Donde está el termostato O sea que tenemos Dos sensores De temperatura Esos dos sensores De temperatura También influyen En recalentamiento Si están defectuosos Recuerden Termostato Aquí abajo Aquí Nos podemos guiar Desde la bobina Número 1 Hacia abajo Está debajo Del múltiple de admisión Y el otro El que les acabo de mostrar Que manda la señal Al tablero Que es Ese pincito negro Que está ahí Sensores dañados O Defectuosos ¿Listo? Número 5 El termostato El termostato De nuestro vehículo Como les indiqué Se encuentra Debajo Del múltiple de admisión Vamos a ver Si lo podemos observar Por aquí Donde está ubicado No me alcanza A observar bien Es esa tapita Esa tapita Gris que ustedes ven ahí Ahí va el termostato En esa tapita Por acá también Nos podemos Como medio guiar Ahí Ahí debajo Del múltiple O sea Por la segunda salida Del múltiple Termostato Dañado Averiado O taponado Defectuoso ¿Por qué se tapona? Les voy a explicar Bueno El termostato El termostato Nos puede fallar Por diferentes factores Como por ejemplo Primero Mal funcionamiento Del sistema Él lo que hace Es que cuando llega A una temperatura óptima De entre 85 grados A 90 grados A veces Excede a 93 grados Él se contrae Es como un resorte Similar a la tapa Del radiador Y lo que hace Es que abre un ducto Un ducto de refrigeración Del bloque del motor Para que entre El líquido refrigerante Al motor Y enfríe el sistema ¿Qué puede pasar? El termostato Se puede taponar Se puede pegar O obstruir Por el óxido Si manejamos agua O si teníamos agua Y lo pasamos Al líquido refrigerante También No se puede Obturar o detonar Que es activarse Contraerse Porque Ya se dio Su ciclo de uso Es una pieza de desgaste ¿Cierto? Lo vamos a ver En otro video Porque yo voy a hacer El mantenimiento A todos estos sistemas Que estoy mencionando Otro paso De recalentamiento Es Bomba De agua Esta es la bomba De agua Esta que está aquí Ya hice un video Del cambio De la bomba de agua Les voy a dejar La descripción O la imagen Para que la puedan buscar Bomba de agua Es uno de los Recalentamientos Más frecuentes Ejemplo Por lo general La gran mayoría De fallas De recalentamiento Es bomba de agua Y termostato Según el comportamiento Que tiene mi vehículo Que está entre 90 A 99 Casi 100 Es bomba de agua Pero yo quiero descartar El paso a paso Como digo Voy a subir videos La bomba de agua Les dejo aquí Una imagen Como buscar El video De cambio De la bomba de agua Muy bien Y es el famoso Empaque De culata El empaque De culata Viene en La unión Donde tengo mi dedo No sé si alcanzan A observar De aquí El empaque De culata ¿Por qué Empaque de culata? Es el daño Más costoso Que hay Cuando se recalenta El vehículo Y llega a una temperatura Muy elevada Se tiende a Recalentar La culata Y la culata Esa legación De aluminio Y se tiende A pandear ¿Qué pasa? También el empaque De culata Por las altas Temperaturas Se tiende A tostar Y se generan Grietas O brechas Pequeñas grietas En el empaque De culata Y deja pasar Líquido refrigerante O agua Del bloque Del motor A la cámara De combustión Donde están los pistones Y nos va a presentar Humos De diferentes maneras ¿Cierto? Va a presentar Humo negro O desgaste De aceite Por eso toca Siempre mirar El nivel Del aceite Que esté Ahí donde está El mío Bien En óptimas Condiciones Y es Empaque De culata Es uno De los daños Más grandes Más frecuentes Cuando dejamos Recalentar El vehículo A altas Temperaturas Listo muchachos De esta manera Terminamos el video Espero les guste Estas son las Siete Maneras O las siete Fallas Porque nuestro vehículo Cierra y calienta Suscríbete a mi canal De YouTube Los espero En su equipo Al mundo Un saludo Para todos Nos vemos En el próximo video ¡Valeu!